Muy temprano, en compañía del presidente Juan Manuel Santos y el presidente del ICTEX, Fernando Rodríguez, inició la maratónica agenda de la ministra de Educación Gina Parodi en la toma educativa a la ciudad de Bogotá. Junto a ellos fue presentada la nueva línea de crédito del ICTEX denominada Tú Eliges, con la cual esta entidad prestará el 100% del valor de la matrícula para educación superior. Para el próximo semestre tenemos medio billón de pesos, esperamos que más o menos 22.000 estudiantes se puedan beneficiar y el próximo año esperamos que 70.000 estudiantes con billón y medio de pesos se puedan beneficiar. Posteriormente, la ministra visitó las obras de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, que serán inauguradas en junio, y se dirigió al Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA para otorgarle la acreditación institucional de alta calidad, reconocimiento que certifica a esta institución como una de las mejores del país. Allí, Parodi también otorgó esta acreditación a la Universidad de Marisales y, además, entregó la certificación en alta calidad a 11 programas académicos, entre técnicos, tecnológicos, pregrado y posgrado, de ocho instituciones de educación superior, públicas y privadas. La ministra Parodi también visitó el Colegio Mixto Ciudadanos del Futuro con el propósito de conocer a los 42 estudiantes de la institución que presentarán los próximos 26 y 27 de mayo las pruebas PISA. Hay que poner a prueba a nuestros estudiantes, tenemos muy buen material humano y Colombia está echada para adelante. En esta institución, Parodi resaltó el reto que tienen los 13.459 estudiantes que representarán a Colombia y serán evaluados en esta prueba internacional de la OCDE, organización que destacó la estrategia de acompañamiento para PISA que el Gobierno Nacional dispuso hace varios meses. Finalmente, y con una agenda en la que el viceministro Luis Enrique García tenía un almuerzo con 31 docentes, entre ellos uno de los ganadores del premio Compartir al Maestro, en la institución educativa Santiago de las Atalaya se anunció que 70 colegios oficiales de la capital se suben al bus de la jornada única escolar con el objetivo de que todos los niños, niñas y jóvenes tengan la oportunidad de estudiar ocho horas o más al día. Me encanta hacer una jornada única, ya que siento que aprendo más, que tengo más atención en lo que son los profesores, puedo estar más tiempo con mis compañeros, podemos tener el espacio para hacer actividades, juegos con nuestros profesores, tenemos dos descansos donde podemos jugar con nuestros compañeros. La educación se está moviendo en la capital para la construcción de un nuevo país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.